hola un gran saludo para todos ustedes nuevamente por acá jesús verde y veo que hola batalá director y fundador de la iniciativa igualos puntocom el día de hoy quiero conversar con todos ustedes con respecto a la influencia del mundo espiritual específicamente hablando de los llamados en un obsesor es lo de un obsesor es una situación bastante delicada que existe dentro del mundo que está conformada por todas aquellas espiritualidades de personas rencorosas envidiosas malintencionadas básicamente personas malas que fallecen y se dan cuenta de su realidad se dan cuenta de que tienen que quedarse atados en este mundo hasta que entiendan realmente cuál es la misión de cada uno de los seres humanos que está en este planeta y por diferentes motivos que me es muy difícil para mí determinar estas espiritualidades en lugar de buscar luz y un progreso pues se dedican a seguir haciendo el mal y a pretender obtener poder pero haciendo el mal en volverse grande no por hacer el bien sino volverse grandes haciendo el mal los obsesores una situación bien delicada ya que son utilizados por personas inescrupulosas por religioso y en escrupulosos para hacer daño para modificar nuestra conducta para troncar nuestros caminos para perturbar a nuestros niños para desbaratar nuestras nuestras parejas para desbaratar nuestros hogares y es por ello que todas aquellas personas creyentes en la hocha iniciado o no debemos tener mucha precaución con respecto a la presencia de estas entidades en nuestros hogares hay cosas que son muy poderosas para repeler este tipo de energía en nuestras casas la más importante de ella es la bóveda espiritual ya que al pie de nuestra bóveda pues nosotros podemos invocar a todo ese cordón de luz a todos esos seres espirituales que nos protegen para que repelan estas energías negativas esa es una de las importancias fundamentales de que cada persona creyente en todas estas cosas tenga debidamente fundamentada su bóveda espiritual para que todos sus ancestros y todos los seres de luz que le dan su hacha y su bendición estén presentes siempre en su hogar y estén siempre acompañándonos a cada uno de nosotros repeliendo estas energías negativas mientras más atendidos y mientras más luz tengan estos seres que nos dan su bendición pues pues más grande será la protección que tengamos y vamos a estar más menos propensos a que esto es un de baja luz hagan presencia en nuestras vidas en nuestro cuerpo y en nuestras casas recientemente hablaba en un vídeo de la importancia de darle conocimiento al ego en cada vez que hacemos una obra y me llamó mucho la atención que una gran cantidad de personas que tenían sus guerreros recibidos y su mano alguna recibida no tenían bóveda espiritual señores es muy importante caminar tanto de la mano de la hoja como de la mano de el espiritismo son dos cosas paralelas que cada una se reconoce pero que es muy importante que ustedes tengan su bóveda fundamentada por lo tanto todas aquellas personas iniciadas que están viendo estos vídeos que tienen su guerrero y su mano alguna yo les recomiendo que hagan lo posible por fundamentar su bóveda es un proceso relativamente sencillo ya lo he discutido en un vídeo anterior en detalle en la descripción de este vídeo les voy a dejar el enlace a ese vídeo donde hablo de las bóvedas espirituales pero se lo voy a retomar aquí de una manera muy sencilla no es básicamente ir con un espiritista que puede ser santero o no hay santeros que tienen la facultad de manejar el espiritismo sobre todos los hijos del agua son muy buenos brujos este pero básicamente ir a casa un espiritista y hacer una primera misa de investigación espiritual donde se manifiesten todos los espíritus de luz y todos los ancestros familiares que a ustedes le dan h bendición que le dan la cara que los defienden con eso se elabora una pequeña lista de esas espiritualidades y entonces ustedes se va a su casa busca un lugar tranquilo un lugar limpio un lugar sereno coloca una mesa le colocó un mantel blanco le pone encima un vídeo por protección pues vamos a estar aprendiendo velas ahí voy a hacer que una velita de esas éste se caiga y hay un incidente y lo ideal es que coloque una un vidrio sobre el mantel blanco y allí va a colocar como mínimo 9 con 9 vasos de vidrio lisos sin detalles sin figuras sin tallado que sean totalmente lisos no importa el tamaño pueden ser nuevas o pequeños nuevas grandes dependiendo del tamaño hay casa donde montan bóvedas por siete vasos este yo les acostumbro montar de 9 una copa de agua y un cristo de madera eso es básicamente la bóveda espiritual y usted le va a dedicar uno de esos vasos cada uno de esos vasos a las diferentes espiritualidades que le dan su hache y su bendición ese es un proceso bastante complejo donde van a ir poco a poco evolucionando y creciendo igual que la hocha a medida que ustedes van atendiendo sus espiritualidades ellos le van pidiendo cosas pero lo importante es que usted fundamente su bóveda y le haga unos rezos de allí pueden ser un novenario pueden ser rezarle nueve rosarios para que eso se fundamente y después de eso entonces usted hace otra misa pero al pie de su bóveda que ya usted la montó en su casa entonces ya y queda eso consagrado cuando usted hace esa misa al pie de su bóveda ese espiritista le da su hecha y su bendición a esa bóveda y se la consagra para que entonces eso comience a caminar es muy importante todas aquellas personas que tengan guerreros y manorulas montarlas las que no tienen guerreros también lo pueden montar cualquier persona puede tener una bóveda cualquier persona que sienta el influjo espiritual debe montar una bóveda para su protección y para su evolución y atenderlos todos los días en la mañana se prende la velita habla con ellos reza puede buscar unas oraciones unas oraciones bien bonitas que se pueden colocar allí en la bóveda y entonces usted hace esas oraciones y si es de día apaga su venida cuando se retire la bóveda apaga su venida para que no deje encendida la vela durante el día en la bóveda porque en el día la influencia espiritual es menor y les cuesta despertó un poco el sol entonces es preferible en el día mientras usted no esté allí apagó su velita y se retiró a mí en lo particular cuando los atiendo después de las 6 de la tarde si me gusta dejarles la vela prendida toda la noche para que me den luz y protección mientras yo duermo para que ellos me sirvan de protección mientras yo estoy descansando entonces es muy importante señores este que tengan su bóveda espiritual siempre activa y siempre funcionando de mantenerse limpiecita si los vasos se ensucian los lava hay muchas situaciones pero lo importante es que tengan su bóveda como una herramienta para luchar contra eso es un obsesor en consulta generalmente el oráculo del griego y fa puede determinar también la presencia de estos de un obsesor y hay varios procedimientos que están preestablecidos para desprender esas espiritualidades no naturales esas espiritualidades en vida enviada de la persona el más común es el paraldo el paraldo es una ceremonia que realizan los babalados en la cual se engaña vamos a decirlo así de alguna manera esa espiritualidad para desprender la del cuerpo que se prenda a otra cosa no puedo decir a qué porque eso es parte del secreto ceremonial y yo eso lo respeto y esa otra cosa se bota y entonces allí se va ese espíritu creyendo que lo está siguiendo usted porque esos espíritus obsesores eso es un obsesor es generalmente los envían a seguir tu esencia tu olor tu colonia tu esencia personal porque ellos generalmente se aprenden tu olor se aprenden a lo que tú hueles se aprenden inclusive tu voz entonces es importante que aquellas personas que sufran esta condición de que han sido víctimas de un en un obsesor pues posterior al paraldo yo les aconsejo a veces hasta cambiar la fragancia de colonia que utilizan porque en los obsesores se aprenden eso y en algunas ocasiones se pueden dar cuenta de que los engañaron y nos empiezan a buscar y si los consiguen pues se les vuelven a pegar son fastidiosos ya que son fastidiosos los de un obsesor igual sucede si usted le han hecho un parado recientemente no debe pasar por cementerio debe tratar de evitar los cementerios porque porque básicamente en el cementerio donde viven los muertos si a usted le acaban de desprender un muerto pues posiblemente ese espíritu vaya a tener al cementerio más cercano y si usted pasa por ahí pues lo puede volver a oler lo puede volver a escuchar y no puede volver a fastidiar por eso que después del paraldo siempre es bueno hacer obras de protección y limpieza para alejar esas cosas los avalados también hacen una consideración bien importante que se conoce como el chile cun y le chile cun es llave y le es casa entonces la llave de la casa es una obra que se hace donde se coloca una cadena en la puerta de la casa una cadena de metal y esa cadena se le da de comer y para hacerles una comparación así sencilla es como ponerle un hilde un hilde de esto a la casa pero en vez de ser de pepita verde y amarilla el babalado coloque es una cadena eso se consagra se hacen unos signos unos rezos se hace una ceremonia y eso protege las puertas de la casa entonces bien importante todas aquellas personas que están en estas cosas que protejan sus casas con una consagración del chile cun y le que van a cualquier agua dice mi abanado yo quiero que tú me consagre el chile cun y le se hace el trabajo se coloca la cadena y con eso quedan protegidas las puertas de la casa las ventanas de la casa es buena marca es bueno marcarlas con cascarilla la cascarilla repele las malas influencias mi madrina acostumbraba todo el marco de la ventana por detrás rayarlo con cascarilla la cascarilla blanca generalmente las parejas están pintadas de blanco y si es otro color bueno una rayita discreta pueden hacer la señal de la cruz en las cuatro esquinas de la ventana con cascarilla eso evita que los de un obsesores puedan penetrar la casa por las ventanas que la idea de todas estas recomendaciones señores que ustedes vuelvan su casa un sitio protegido un sitio de resguardado para que los de un obsesores no perturben su hogar de manera que usted pueda tener muchos problemas en la calle cuando usted llega a su casa siempre sienta paz y quietud otra cosa que limpia mucho los ambientes son los saumerios ustedes de vez en cuando agarre prepare su saumerio con incienso con mirra con estoraque con las diferentes esencias que usted quiera y haga un saumerio por toda su casa por todos los rincones de atrás para adelante del fondo hacia adelante no importa que los vecinos digan que usted es brujo usted pone esa casa full de humo y ese humo el saumerio repele todas esas cosas porque el desorden en la sociedad los rincones así alborotados son sitios específicos para que los egos se metan ahí entonces usted agarre cuando esté haciendo esas cosas siempre pase humo por allí para según si tiene un rincón de peroles en todas las casas siempre hay sitio donde se acumulan cosas que usamos por lo menos una vez al año entonces agarre tritura y cascarilla y tirele a eso cascarilla sobre eso cascarilla que así como tiene pueblo pues también puede tener cascarilla y la ventaja es que la cascarilla impide que eso sirva de receptáculo de esos según de baja luz para que no nos perturbe es muy importante siempre es bueno tener en la puerta la casa limpia eventualmente puede agarrar un balde con agua ponerle un poquito de aguardiente y limpiar la puerta de la casa con aguardiente es por volver cascarilla en la puerta de la casa eso también ayuda a repeler todas estas energías de baja luz para que en su casa exista y persista un ambiente de paz de tranquilidad muchas veces limpiar estas cosas bajan las discusiones familiares bajan los encuentros familiares porque generalmente son provocadas por pequeñas perturbaciones de estos algunos obsesores entonces es muy importante mantener el hogar limpio el hogar tranquilo ustedes pueden este con cascarilla en la palma de la mano se hacen la señal de la cruz en la palma de los pies se hacen la señal de la cruz en la zona de la nuca se hacen la señal de la cruz eso también ayuda bastante a limpiarse el astral de todas esas cosas que pueden estarlos perturbando y como siempre les recomiendo y siempre se lo recomendaré porque una verdad consultas periódicas consultas periódicas vayan cada tres meses a casa de su avalado confianza a casa de su santero de confianza manténgase siempre sobre la jugada porque cuando uno empieza a evolucionar y empieza a crecer pues la gente no le gusta nadie quiere ver ojos bonitos en cara ajena entonces uno tiene que estar siempre pendiente de estar repeliendo todas estas cosas de verdad que espero que todos estos consejos les hayan servido de ayuda para mantenerse todo esto activen sus bóvedas señores montense al pie de su bóveda monten al pie de su espiritualidad para que así como crecen del lado de la hoja crezcan del lado espiritual las dos cosas se complementan van una con otra porque limpia en sus casas cuiden a su gente cuiden a su familia y pidan siempre bien para ustedes y para todos los demás no quiero terminar este vídeo sin darle gracias a todos los religiosos santeros espiritistas y babalados que forman parte del iniciativo igualos puntocom por todo este material que me aportan para generar estos vídeos si les ha gustado el vídeo denle manito arriba eso me ayuda mucho hay un cuadrito rojo donde dice suscribirse por favor suscríbanse allí para que sigamos en contacto con todas estas cosas que publicamos por acá como siempre le pido a mi padre batalá que nos cubra todo de salud sabiduría y paciencia para buscar las cosas buenas en este mundo muchas gracias por su tiempo y